hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba un vídeo le llega esa notificación sea usted primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana liga profesional de baloncesto y todo acerca del mundial de catar 2022 eso lo encuentran aquí en fabián giraldo sport así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecer a todas las personas que siempre están conectados con mi canal que me ven desde todas partes del mundo francia italia españa eeuu canadá alaska aquí en territorio colombiano desde cali y buena aventura medellín santa marta villavicencio buga bueno todas partes de colombia dios los bendiga a todos ustedes por apoyar este proyecto de fabián giraldo sport dios los bendiga a todos ustedes y entrando ya materia deportivo pereira nuevo campeón del fútbol colombiano nuevo campeón de la liga de play de mayor segundo semestre de 2022 merecido para este equipo merecido para los muchachos y merecido para la ciudad de pereira porque su equipo es primera vez campeón del fútbol colombiano deportivo pereira y creo que uno tiene que comenzar a mirar lo que hizo el deportivo pereira en esta liga colombiana no sólo fue el partido hoy porque no se puede analizar es sólo el partido hoy creo que hay que analizar todo el semestre el deportivo pereira los cuadrangulares y creo que el equipo jugó muy bien el deportivo pereira un equipo que no tenía la mejor nómina o la nómina más amplia del fútbol colombiano un equipo que venía de problemas financieros de problemas problemas administrativos que venía hace poco de ascender al fútbol colombiano nuevamente pero que con trabajo con sacrificio contratando bien contratando jugadores que tienen sentido de pertenencia es que lo que uno le pide a los equipos del fútbol colombiano contratar jugadores que lo den todo por el todo para muchos jugadores que ya están para retirarse el fútbol colombiano para muchos jugadores que ya no sirven que los desechan de otros equipos de colombiano de la liga colombiana pero hoy el deportivo pereira con esas a sus jugadores con un entrenador como el profesor alejandro restrepo que había pasado por atlético nacional que por ahí le fue regular y llega y con este equipo y lo trabaja creo que tácticamente el profesor hizo cosas importantes para este deportivo pereira no y saca ese equipo campeón hizo unos buenos cuadrangulares jugando con equipos grandes no hay equipos como santa fe como millonarios pero equipos grandes del fútbol colombiano y pudo le ganó a santa fe por goleada entonces creo que eso es merecido para el deportivo pereira merecido para todo lo que viene haciendo el profesor para los muchachos creo que tiene un equipo con jugadores que como lo decía ahora para muchos será que ya están para retirarse el fútbol colombiano ya están desechos pero tiene jugadores como chip y chip y que es un tremendo arquero que en esos cuadrangulares tuvo magnífico unas sacadas hoy en los penaltis fue figura fue el héroe del deportivo pereira atajar dos penaltis es un héroe para el deportivo pereira y qué bueno por este muchacho qué bueno por lo que viene haciendo porque tiene talento porque tiene muchas cosas para mostrar más en el fútbol colombiano y ojalá que pueda continuar en deportivo pereira el pecoso correa jugadores ya de experiencia carlos rivas johnny vázquez y que tienen al goleador del fútbol colombiano leo castro leo caso que tiene piel del deportivo pereira piel mate caña que lucha que sudaba cada partido y este muchacho es un excelente goleador no no perdonó una en el área hoy creo que el partido deportivo pereira fue superior al independiente medellín fue totalmente superior en todo el partido yo la verdad no sé david gonzález que fue lo que hizo creo que salió fue al partido a defenderse del primer minuto estaba pensando ya en los penaltis mientras deportivo pereira salió por el título salió a atacar salió a jugar a presionar con triangulaciones defensivamente también lo hace bien no retrocede muy bien que no se le dio el gol al deportivo pereira en los 90 minutos pero que a la final pues se van a los penaltis y el deportivo pereira gana 4 por 3 pero pereira fue superior yo le cuento si muchos llegadas al independiente medellín de ahí para allá pereira siempre estuvo arrasando encima encima de independiente medellín no llegó el gol pero su y fue superior al independiente medellín y creo que uno de pronto dice en el fútbol no hay merecimientos pero creo que el título de hoy si era un merecimiento para el deportivo pereira se lo merecía por lo que venía haciendo en cuadrangulares por lo que hizo unas finales en las dos en medellín y en pereira porque siempre fue el equipo que salió a buscar el resultado que quería ganarse ese título y lo hizo mostrando buen fútbol y lo merecía para llevarse este título de la liga colombiana así que felicidades felicidades para el deportivo pereira para sus dirigentes para sus jugadores e hinchas que disfruten que disfruten en paz que lo importante pero que le disfruten mucho porque es el primer título del deportivo pereira en la historia del fútbol colombiano la verdad me alegra más bastante no porque viví un tiempo en pereira y yo sé que los hinchas de allá sienten bastante el fútbol quieren a su equipo siempre apoyaban estando en ave iban al estadio y llenaban el estadio porque es un equipo que tiene hinchada que es de los grandes del fútbol colombiano que es un equipo que está para que ponga digamos que esa emoción en el fútbol colombiano hoy hoy se gana su primer título y ojalá puedan seguir llegando más títulos del deportivo pereira en toda su historia así que felicitaciones para los hinchas del deportivo pereira dirigentes y jugadores merecido título en la liga colombiana para el equipo mate caña me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones de qué les parece este deportivo pereira campeón del 2022 recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que reciban las notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo